A ver, Burzun no puede beber porque tiene que coger un tanque, coño, que no tenéis ni puta idea El Pascur es tu vida, Iyaku Cuidado, granada, granada, que he tirado sin querer Qué carajo, empiezas bien Campanario, ventana izquierda Decidle a mi halter que lo quiero Ah, pues por ahora, eh Uf, alguien, no sé quién, pero me ha caído la de Dios, eh Está aquí el lago, ahí está Leyendo a tu izquierda, ojo Creo que tienes uno en el muro Vale, el del muro fuera Joder Joder Tiene el muro más cercano Aquí peña Creo que tenemos apoyo de un escuadr Espojar sin miedo Aunque hay pavos pegados al muro izquierda Hostia, Panzer IV Tanque enemigo, marca Lima Cuidado que creo que están pegados al muro Han muerto ya He pegado un tiro con la escopeta y me he llevado a dos, tío Tanque en marca ligero, Lima No te he escuchado, tío Pegadito al murito de la izquierda y estoy pasando Uno ahí muerto, eh He tirado como en la carretera Me disparan desde el frente, agrajo Tengo humo Buenas No sé lo que es Buenas Uff, menudo venen general, está ahí montado, tío Montado Guau, los veo en la puerta Voy a tirar cuatro granadas de humo Carriere, enemigo destruido 30 guardias Tío, ¿no se llama Legend por ahí insultándome, tío? No sé qué me está diciendo ¿Tanque? ¿Tanque? No sé Pues sí, tío Están reventando a que cola por detrás ¿Es un tanque o qué coño es? Sí, sí, hay un tanque Avisa a tu gente El Panzer IV fuera Hay una ahí, Kenda No, no se han dado la puta vuelta Como le ha dado la gana Es aquí o ya es un arma Están quitando el Garza de I, 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 I 3 Ese bombardeo no sepa quién era Era nuestro Al otro lado del muro He soltado suministros en el último punto Para que montéis un Garry de defensa Garry de efectivo persuido Al lado del tanque, parte de carretera Quiero ir con los prismáticos y no ve a nadie Vamos para el D-Shock Opis eliminados Dos Opis eliminados Muy buena Limpiando Opis en la iglesia ¿Algún tanque a la vista? ¿Veis algún tanque? No, un tío adelante ¿Dentro o fuera? Fuera, fuera Justo delante de mi cuerpo ¡Garry, Garry, Garry! Sí, viene por el sur Está el Garry aquí, eh Eh, Baker ¿Cómo estaba esa zona? Eh, captura en defensa Estamos yendo Zona exacta del Garry Creo que está en el punto de defensa Marca, Jao, exacto Garry Exacto Garry Y el AT Hostia, que a la defensa Y no ni Garry, tío Escuchamos un tanque Chris Ahora no vamos a poder cruzar, eh No, no, mantenedos con los vuestros Y ya está Ah, no? Joder, tío Cuarto Buena Había varios, eh Había varios Detrás del tanque destruido Es que esta zona está limpia No sé dónde pollas están O de dónde pollas disparan, tío Vale, por aquí, Kar No sé exactamente dónde Juanante, ¿quieres que te ponga...? En la carretera En la carretera Sí, sí, confirmo, confirmo Puma Puma, Jao El OPI, el OPI No lo van a limpiar Negativo Ah, me han matado por detrás cuando iba al Puma Sí, sí, lo he visto, lo he visto Pero no te preocupes, estoy con él Hay uno en esa trinchera Hay cinco, soy de los mil Hijo de puta, que me atropella Uff Puma, puma Tengo puma ¿Tenéis el OPI activo? Sí Tengo el puma aquí Está agobiado ¿Quién está anti-tanque? Está muy cerca del OPI No, 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 lo he soplado, lo he soplado Lo estoy mareando Tanto movimiento por aquí Se me va a ir por la espalda, que colo Están esperando, Franco No sé de dónde No vengas a responder Uff, buenísima Puma fuera Gracias, Hacho, por las marcas Guau, tú Joder, tío Qué tensión ¿Desde dónde, Duke? Del campanario Tengo como... Cinco minutos Hace puma Camión de transporte, creo De suministro ¿Podéis, qué cola, meter un H en la torre? Vale, copy Les digo a mi artillero Vale, a meter un H en la torre Vale, a veces está llegando un K Vamos nosotros para allá Buah, esto está jodidísimo No Vale, tengo Barricón Aérea Y voy a soltar, si queréis Bombardeo En la iglesia Opi de R... 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 Tengo Garry No hay nada ahí Enricón salió que había como un Garry, ¿no? Quitando a Garry de la iglesia Quitando a Garry de la iglesia No lo llego a quitar Creo que no lo llego a quitar, eh Botas, ¿puedes quitar ese Garry? Marcamelo, que tengo Garry acá Ahí lo tienes Voy a ver si puedo Tenéis uno aquí en mi ping El tanque este Quiten, puedes quitar si quieres la marca de Garry No, me comí una mina Garry eliminado, Garry de la iglesia afuera Voy a ir a por ese puto caro Venga, aquí está la nuestra Opi eliminado Buenísima, Shok Esperando No, pero me aparecen dos personas Ostia, están alaísimos del Opi, tío Están aquí en la parcela siguiente Donde vais a escuchar una explosión Que están hacia el oeste Van hacia el Opi Acá, yo solo me la banco, eh ¿Sigue sin la iglesia? Sí Hostia Voy a cortar cojones, te he echas Muy buena, tío Muy buena, Shok En ataque parece que En defensa parece sanita Tienen que tener un Garry en mi ping, seguro En defensa Sí, acaban de cascarlo Acaban de decirlo Está que cola el jodido ahí En H3 Tecla 4 No, es el Espíritu Ya estaban esperando, ¿no? Se me dieron Opi puesto en la iglesia Venga, que es nuestro Buuuu Le saqué los Opis No le dejé volver a poner Opi Y me escondí Y me escondí Buenísima Muy buena, chicos Buuuu